Esta es la cumbia sureña Va como queremos Esta es la cumbia que nos parte Alto rescate del sur Se terminó Lo que creía que era una relación Ay que Gil Todos me lo dijeron Y yo a ti te creí Ya no más No podrás lastimarme nunca más Siempre al final El que miente y engaña termina más No abrí los ojos No quería creer Nunca imaginé que te podía perder Ahora tú lloras por mí Porque sabes que conmigo eras feliz Y tristemente tú vas a querer volver A mi lado otra vez Pero ya no, ya no Mi amor Lo nuestro se terminó Y simplemente tú vas a querer volver A sentir mi cuerpo otra vez Pero ya no, ya no Mi amor Lo nuestro se terminó De Puerto Santa Cruz Somos La Cumbia Se terminó Lo que creía que era una relación Ay que Gil Todos me lo dijeron Y yo a ti te creí Ya no más No podrás lastimarme nunca más Siempre al final El que miente y engaña termina mal No abrí los ojos No quería creer Nunca imaginé que te podía perder Y ahora tú lloras por mí Porque sabes que conmigo eras feliz Y tristemente tú vas a querer volver A mi lado otra vez Pero ya no, ya no Mi amor Lo nuestro se terminó Y simplemente tú vas a querer volver A sentir mi cuerpo otra vez Pero ya no, ya no Mi amor Lo nuestro se terminó Lo nuestro se terminó Lo nuestro se terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!